¡Eh, eh, no! Me estoy muriendo Muriendo por ti Agonizando Muy lento y muy fuerte ¡Eh, eh, eh, no! Vida, devuélveme mis fantasías No hay ganas de vivir la vida Me vuelve en el aire ¡Eh, eh, eh, cariño mío! Dice yo un asiento vacío La tarde es solo un laberinto Y la noche me trae A su robo ¡Qué lindo! Quisiera decirme que hoy estoy de maravilla Que no me ha aceptado lo de tu partida Pero con un cerebro me siga por el sol No estoy muriendo Estoy muriendo por ti Agonizando Muy lento y muy fuerte ¡Eh, eh, eh, no! Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida se vuelven en el aire Cariño mío, que si yo me siento vacía La sangre es con un laberinto y las noches me están Amuro, dolor No quiero estar Una vez que te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque yo me canto